Ya somos capaces de ver vectores en una ventana. Ya nos hemos calentado, entonces vamos a hacer algo más con los vectores en la ventana. Por ejemplo, voy a intentar que el propio usuario sea capaz de definir nuevos vectores y de hacer clic y definir los vectores que vaya creando. Entonces, lo que me imagino es que en esta ventana gráfica que teníamos hasta ahora, donde simplemente salían unos vectores por defecto, el usuario puede hacer clic y puede ir definiendo vectores nuevos y así podamos ir creando una serie de vectores a lo largo de la vida de este programa. Para ello, bueno, pues he puesto el código que teníamos hasta ahora, lo he puesto en este de pruebas iniciales, se sigue ejecutando, pero ahora voy a trabajar con este método creando vectores. Entonces, ya me he creado la ventana gráfica, esto es como hemos visto en el vídeo anterior, la manera de crear un objeto que funciona como una ventana de salida para hacer dibujado, como hemos visto, y ahora lo que voy a hacer es que esos vectores, en lugar de crearlos desde código, los pueda definir de forma interactiva el usuario, el operador del programa. Para eso necesitaré saber si la ventana me lo permite, porque esto de saber si el usuario pulsa un ratón o no, pues todavía son palabras mayores, estamos empezando con Java, entonces vamos a ver la ventana que tiene al respecto de eso. Si pones vent punto, y como hemos visto repetidas veces ya, Eclipse te saca todos los métodos, hay unos poquitos métodos que tienen que ver con el ratón, de hecho si empiezas a escribir aquí ratón, ratón, veis que en cuanto empiezas a escribir unas pocas letras, Eclipse te filtra los métodos que te saca, y en lugar de sacarte todos, te saca aquellos que más encajan con el texto que hayas escrito. Aquí, bueno, ser prudentes, ¿no? Porque depende del texto que escribas, a veces te pierdes algunos métodos que también pueden ser importantes. Estoy ya, voy ya a conocido a priori que los métodos se llaman ratón, podría ser que se llamaran mouse, no ese es el caso, pero bueno, esto es, digamos, una manera, cuando una clase no la conoces, mi sugerencia siempre es que primero echéis un vistazo general a todos los métodos antes que ir directamente ya por uno o por otro. Pero bueno, ahora ya sé que tiene unos pocos métodos de ratón, simplemente voy a utilizar un método de momento que es este que trato pulsado, fijaos el funcionamiento que tiene. Si el ratón está pulsado, me devuelve el punto en el que está pulsado, me devuelve un point. No hemos visto la clase point, pero igual que hemos visto otras clases ya, según vamos avanzando en Java, vemos que cosas que son necesarias para la programación convencional, muchas no tendremos que programarlas, sino que Java ya tiene las clases definidas, como nos ha pasado con color, como nos ha pasado con date, y como nos seguirá pasando con otras clases, en este caso point, que permite definir un punto de pantalla. De hecho, point tiene un comportamiento bastante parecido a lo que podríamos hacer con la clase vector 2D que estamos escribiendo, pero bueno, point es la que tiene definida Java, la nuestra, como estamos viendo, hace más cositas de las que hace point. Fijaos en cómo se define este método. Antes de utilizar un método, siempre hay que entender cómo funciona, porque si no, difícilmente lo vamos a utilizar con consistencia. Entonces, me dice que devuelve el punto donde estaba pulsado en este momento el ratón, y además me dice que el punto es relativo a la ventana, es decir, me daban unas coordenadas relativas a la ventana, esto me viene bien, porque si recordáis en la ventana, empezamos en las coordenadas 0, 0, y los vectores los dibujamos sobre esa ventana, y además me dice que si el ratón no está siendo pulsado, me devuelvo un null. Null, que utilizaremos mucho a partir de ahora, es el literal, el único literal que tienen los objetos, que es el que de alguna forma define que un objeto todavía no está creado, o sea, es una dirección nula, una dirección vacía. Por lo tanto, como un point, ya hemos dicho, en Java todo lo que no sean tipos primitivos son objetos, un point va a ser un objeto, bueno, pues si llamamos a este método, y el ratón está pulsado, me va a devolver el punto con las coordenadas en las cuales está pulsado, y si no está pulsado, me va a devolver nulo. ¿Vale? Si lo intento hacer solo una vez, voy a ir probando hacerlo poco a poco, esto me lo guardo como un point, de nuevo point es una clase que vamos a tener que importar, está en JavaWT, recordad que podríais poner el nombre completo de esa clase, JavaAWT.point, o podríais hacer el import, que de hecho es lo que Clip se va a hacer por defecto, si tú haces este point, control, espacio, doble clic, lo que Clip se va a hacer por defecto es importarte esa clase, de manera que le puedes llamar a partir de ahora por su nombre corto, por el nombre point, en lugar de andarle llamando a Java.WT.point. Entonces lo que quiero es guardar este ratón pulsado en una variable, voy a llamarle, pues, click. Bien. Esto puede ser un primer intento, ya vais a ver que no, puede ser que no nos funcione muy bien, voy a, directamente, primero voy a visualizarlo, antes de hacer nada con ello. Voy a ejecutar esto. Bueno, voy a comentar las pruebas iniciales, porque simplemente voy a, de momento, jugar con este método, el método de las pruebas ya lo puedo olvidar y dedicarme a otra cosa. Fijaos que me ha salido a la ventana e inmediatamente me ha salido null, es decir, claro, como el código fluye muy rápido y fluye en secuencia, aquí nada espera. Así como estaréis acostumbrados de Python y de muchos lenguajes, cuando trabajas con consola, a que cuando haces una lectura, la lectura te espera, este que trata un pulsado no te espera, es decir, te informa si el ratón está siendo pulsado, y si no está siendo pulsado, te vuelve inmediatamente un null. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esto va a pasar tan rápido, que no me va a dar tiempo material, además, yo la tengo que mover, pero aunque no la tuvieras que mover, tienes que estar, vamos, tienes que ser más rápido que la CPU, para estar pendiente de dar justo click antes de que, o sea, en el tiempo que pasa entre que se ejecuta esa sentencia y que se ejecuta esta sentencia, estas dos. Total, nunca una operación que funcione en tiempo real, como es este que trata un pulsado, no podemos pretender que el usuario funcione en tiempo real. ¿Qué vamos a tener que hacer aquí entonces? Para que esto tenga algún sentido, vamos a tener que meter esto, de alguna forma, en un bucle. Hasta que el usuario no pulse el ratón, nosotros seguimos esperando el ratón. De manera que ese null que va a ocurrir muchas veces, pues cuando deje de ser null, entonces es cuando realmente tendremos un punto. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un bucle con un while. De momento voy a poner aquí true, porque es un while que voy a ejecutar de forma indefinida. Luego ya veremos cómo hacemos que ese bucle acabe en algún momento y qué condiciones son las que hacen que ese bucle acabe. Y lo que voy a hacer es repetir sucesivas veces este tema. Ahora vais a ver que, igual que antes, nos sale un null, pero nos sale muchas veces. La consola está flotando a probablemente cientos o miles de líneas por segundo. Y en el momento en el que pulsamos, voy a hacer aquí un clic, ¿veis que ha ocurrido algo? Voy a mantener el clic pulsado. ¿Veis que ahora sí? En vez de null, se está devolviendo un punto. ¿Un punto con qué coordenadas? Pues si muevo el ratón a observar, sigo pulsándolo, ¿vale? Estoy haciendo un drag. Están cambiando las coordenadas de acuerdo a cómo mueve el ratón. Es decir, me está informando en tiempo real de cuáles son las coordenadas en las cuales estoy haciendo una pulsación del botón izquierdo de este ratón. Bueno, pues yo creo que con esto ya tenemos suficiente cómo voy a empezar a crear vectores. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Pensemos en la lógica. Si pulso, me va a devolver eso, pero solo pulsar no es suficiente porque puedo pulsar aquí, moverme y soltar aquí. Lo que quiero es hacer lo que se llama en informática un clic. Es decir, quiero pulsar en una coordenada y soltar en la misma coordenada. Eso es lo que voy a intentar hacer, ¿vale? Entonces, si pulso en una coordenada y suelto en la misma coordenada voy a crearme un vector que me vaya desde el punto origen hasta el punto en el que hago clic, soltar. Clic, soltar. Es una propuesta, ¿eh? O sea, podríamos hacer otras mil cosas aquí. Simplemente es una propuesta para jugar un poco con esto y luego para introducir un nuevo concepto. ¿De acuerdo? Entonces, en tiempo real estamos detectando un montón de pulsaciones. Cuando detectamos un clic empezamos a detectar una cosa que no es null. Cuando soltamos si la coordenada en la que se ha pulsado es la misma en la que se empezó a pulsar entonces es un clic. Si se empezó a pulsar en una coordenada te has movido y has soltado en otra eso es lo que se llama en informática un drag. Bueno, pues lo vamos a hacer a muy bajo nivel. Lo vamos a hacer examinando las coordenadas en la que pulsas y en la que sueltas de manera que si es la misma entonces interpretamos que es un clic. ¿Sí? Vamos a ver qué tal nos sale eso. Fijaos que no se cerraba el programa he tenido que dar aquí al cuadradito porque como estoy en un while true esto se ejecuta de forma indefinida. Entonces, como os decía luego me ocuparé del tema de cuando se acaba el programa. Ahora vamos a intentar de momento para si somos capaces de dibujar un vector donde se pulsa el ratón. Vale, aquí como os decía estamos en un vector en un bucle en el que continuamente se está cogiendo el ratón y mientras el ratón sea null mientras este clic sea null voy a llamarle ahora clic inicial que va a ser más propio. Voy a seguir haciendo este println para ver lo que está pasando en algún momento luego lo comentaré porque obviamente una vez que funcione no necesitamos estar viendo todo el rato en consola que hay una cadena de nulos pero está bien como os he dicho que según vayamos probando vayamos probando lo que pasa o vayamos siendo informados de lo que pasa porque así será más fácil que entendamos y que podamos crear código funcional. Decíamos entonces que esto es un bucle infinito en principio en el que esto se va cogiendo y se va visualizando mientras esto es null no hay nada que hacer el momento en el que deja de ser null ya es cuando tenemos algo tenemos un primer clic pero que pasa que desde ese primer clic hasta que se suelta todavía puede seguir ocurriendo que el ratón como de hecho hemos visto se está pulsando durante un rato si miráis aquí la consola pues veréis que hay sucesivas voy a ampliar esto hay sucesivos momentos bueno esta consola es muy larga porque ha ocurrido miles de veces en algún momento voy a ver si pillo alguno ahora estoy pillando todos los nulls claro esto también pasa que en eclipse no os lo he dicho hasta ahora porque no nos habíamos necesitado en eclipse la consola para no ser infinita y para no llenarse eventualmente se va truncando de vez en cuando entonces si la llenas mucho como me pasa ahora solo estoy viendo nulls porque la he llenado tanto que solo me caben los nulls y se ha ido olvidando digamos los strings anteriores la salida anterior o sea no es infinito el guardado que te hace la consola de lo que pasa con ella y cuando hacéis cosas de este tipo como en tiempo real pasa tantas veces que no lo podemos seguir lo que os decía es lo que os quería enseñar con esto que ahora no lo podemos ver voy a ejecutarlo otra vez simplemente para poder verlo en la consola si hago voy a hacer rápidamente un clic por aquí voy a hacer un drag suelto y paro y ahora si que veremos que en algún momento de esta cadena de nulls ha ocurrido ¿veis? ha ocurrido una pulsación de points y en algún momento pues ha dejado de ocurrir ¿qué es lo que vamos a tener que hacer con esto? pues fijaos que estamos en un bucle que está procesando básicamente nulls pero que en algún momento en vez de procesar nulls procesa otros puntos bueno pues lo que tengo que hacer es cuando lo que he empezado a pulsar ya no es un null tengo digamos que hacer dos esperas primero tengo que hacer esto hasta que no ocurra null hasta que estoy recibiendo un punto correcto de ventana pero luego tengo que esperar hasta que vuelva a recibir null es decir hasta que se suelte el ratón de nuevo o sea hay dos fases la primera fase es esperar un clic que va a ocurrir dentro de este bucle y la segunda fase es esperar a una suelta un soltado de ratón y aquí pensad vosotros ¿cómo haríais esto? hay varias maneras de hacerlo ¿eh? dentro de un bucle pues se puede hacer dentro de solo un bucle pero lo más lógico en este caso como estamos en tiempo real y cuando coges el clic inicial tienes que esperar a que pasen un montón de cosas hasta que se suelte lo más sencillo aquí sería meter un bucle anidado ¿por qué? porque cuando este clic inicial no sea null lo que voy a hacer es pasar a otro estado en el cual estoy esperando un null o sea así como aquí estoy esperando que haya un clic que no sea null que sea una pulsación correcta después estaré esperando una pulsación null entonces por ejemplo aquí podría hacer algo así como por ejemplo vamos a llamar a un clic final y vamos a hacer que ese clic final empiece con el inicial con una segunda variable ¿sí? y mientras ese clic final sea distinto de null voy a repetir el bucle pero ahora es un bucle en el cual solo voy a entrar cuando se haya pulsado el ratón ¿veis la idea? pulso el ratón en el momento en el que pulso clic final ya no es null y ahora lo que hago es exactamente esto mismo pero lo hago dentro del segundo bucle clic final igual a ben punto que trata un pulsado ¿qué es lo que tendré entonces? y voy a hacerlo visualizando con el println voy a visualizarlo aquí por ejemplo tengo un clic inicial que es el sitio en el que puse el ratón por primera vez voy a separarlo con un guión y un clic final que es el sitio que estoy pulsando en este momento ejecuto este código si ahora me muevo ¿veis lo que está saliendo en consola? el clic inicial sigue siendo el mismo se ha guardado en la primera variable clic inicial y el clic final es el de la segunda variable la que aparece a la derecha está cambiando según me muevo mientras hago un drag en el momento en el que suelte vuelven a aparecer los nulos si quito el null para ya parece que esto lo tengo bastante claro y vuelvo a ejecutar voy a ver en consola exactamente lo que tengo traigo mi ventanita pulso arrastro suelto ¿veis? ¿en qué momento se acaba? el momento en el que la pulsación inicial era esta y la pulsación y final ha sido null por eso ha salido del segundo bucle digamos que se mueve dentro de este primer bucle cuando la pulsación todavía no exista y se mueve dentro de este segundo bucle cuando la pulsación ha existido una vez no nula y está esperándola el drag está esperando la suelta está esperando el momento en el que sueltes el ratón hasta que no se suelte el ratón sigue ahí en este bucle el clic final va cambiando mientras que el clic inicial permanece lo estoy haciendo con dos variables y el momento en el que llegue esto a ser null pues era entonces que se ha acabado el ciclo de pulsación de ratón y obviamente luego volvería al bucle otra vez y volvería a empezar un segundo ciclo tercero, cuarto los que hagan falta de pulsación de ratón bueno pues aquí ya tengo lo suficiente porque ya sé cuando el ratón se ha pulsado sé cuando se está soltando ¿qué tengo que saber? tengo que saber cuando se ha pulsado en el mismo sitio en el que se ha soltado entonces esto lo puedo hacer de varias maneras por ejemplo como paso por este bucle muchas veces puedo ir comparando cuando el clic final y el clic inicial son el mismo o puedo hacer que en cuanto haya algún cambio de clic final con respecto al inicial directamente entonces hago que considero que estoy haciendo un drag en lugar de un clic lo que suelen implementar la mayor parte de los sistemas informáticos es que en cuanto te mueves un poquito lo que te leen ya no es un clic sino que es un arrastre un drag entonces por ejemplo voy a hacerlo con una variable booleana booleana que le puedo llamar por ejemplo puede ser clic puede ser clic al principio puede ser clic entonces voy a empezar con true y que voy a hacer después de detectar el clic en cada momento de este bucle en el que estoy muchas veces por segundo determinando que pasa con el ratón pues hago un control si el clic final bueno si el clic inicial es igual al clic final pasa una cosa y si el clic final no es igual pasa otra entonces vamos a pensar en lo que queremos mientras sea igual es buena noticia es que bueno buena noticia al respecto de que lo que queremos es un clic lo que queremos es que el usuario pulse y suelte en el mismo sitio entonces si es igual fijaos en como he hecho el equals algunos todavía estaréis pensando ¿por qué no esto? porque son dos objetos y como tal son referencias y son dos objetos distintos ¿vale? porque se ha cogido el ratón varias veces luego nunca van a ser iguales inicial y final nunca van a ser la misma referencia sin embargo si que pueden tener el mismo contenido siempre que comparemos objetos equals ¿ok? entonces lo que os decía es buena noticia si son iguales porque es que puede seguir siendo un clic entonces digamos que este boolean se respeta cuando no son iguales por eso voy a negar la condición que va a ser más lógico en este caso ¿qué va a pasar? que si no son iguales ya no puede ser clic ya lo que estoy haciendo es un drag pues pongo la variable booleana a false esta es la manera en la que suele funcionar los programas que gestionan el ratón ¿no? que cuando haces una pulsación y ya mueves un poquito el ratón ya te consideran que lo que estás haciendo es un arrastre solo cuando haces una pulsación y la sueltas aunque pase un tiempito pero cuando la sueltas exactamente en la misma coordenada entonces se considera un clic ¿qué va a pasar? que si siempre que pase por este bucle la condición es que son iguales nunca va a llegar a entrar en este if con lo cual puede ser clic seguir así sin true ¿sí? ¿qué tengo entonces? que a la salida de este bucle ha ocurrido una pulsación ha ocurrido una suelta y solo si no se ha movido el ratón por el camino puede ser clic es true luego aquí puede ser clic hago una if una condicional y voy a hacer de momento simplemente una salida de consola clic en y le voy a poner la coordenada que es clic inicial obviamente clic final ya se ha puesto a nul luego clic inicial es el que puedo coger en este momento fijaos lo que va a pasar entonces clic suelto bueno estoy haciendo los nuls voy a volver a quitarlos clic en nul ah vale puede ser clic fijaos que he puesto siempre puede ser clic igual a true aquí con lo cual siempre me está entrando en este if aunque no haya pasado por este while si quiero diferenciar cuando acaba de salir del while cuando acaba de salir de este bucle interno pues aquí le podría hacer una condición vamos a completarlo ya aprovechando esta condición podría ser una condición compuesta si puede ser clic y además clic inicial no es nulo veis la idea o sea si ha habido un clic inicial si no ha habido un clic inicial pues es que estamos en el ciclo de nuls habitual pero si ha habido un clic inicial y después hay un clic final y hay un movimiento y además son el mismo y por tanto puede ser clic igual a true entonces deberá saltar el mensaje fijaos como voy construyendo el código e intentando probar según construyo porque esta es la mejor manera de intentar entender lo que está pasando ¿vale? fijaos que aquí hago drag muevo no pasa nada muevo no pasa nada si hago clic y suelto en el mismo sitio solo cuando hago clic y suelto en el mismo sitio entonces es cuando esto me funcionará sin embargo veo que sigue sin funcionar ¿no? porque veis que a pesar de que haga clic y esto también tenéis que tener cuidado porque moverse es muy fácil mientras haces clic ¿no? pero bueno si sueltas el ratón y simplemente pulsas el botón veis que sigue sin salir el mensaje de clic en el punto bueno pues vamos a investigar que está pasando lo que os digo construyamos poquito a poco el código intentando investigar que está pasando y que funcione y que no funcione cada momento claro con el orden en el que he hecho este tema del clic final y de la condicional fijaos que la última vez que se ejecute este while clic final va a tomar el valor nulo que es cuando suelto justo el botón claro si sueltas justo el botón esto va a pasar por aquí y se va a poner a nulo luego la última vez que entre este bucle esto ya no ocurre clic inicial no es igual a nulo y esto se va a poner false entonces aquí simplemente falta un detallito para que esto acabe de funcionar y es que tengo que comprobar la condición antes de que el de que el clic final se ponga nulo es decir justo en el momento anterior por eso invierto estas dos sentencias y ahora ya si traigo mi ventanita hago clic suelto y ya tengo este mensaje hago clic me muevo y suelto y no tengo este mensaje veis como poco a poco estamos construyendo código que me va informando de lo que hace va funcionando y según va funcionando bueno pues ya puedo quitar parte del feedback que he dado a consola esto por ejemplo ahora me sobra y simplemente voy a sacar lo mismo pero voy a sacar el código la información de clic pulso suelto hay un clic pulso suelto hay un clic pulso arrastro suelto no hay ningún clic pulso arrastro suelto no hay ningún clic veis ya tengo la base que necesitaba entonces ahora lo único que tengo que hacer es que en lugar de hacer este mensaje me creo un vector donde en la coordenada que tengo me creo un vector en 109 215 me creo un vector en 234 119 y lo visualice dentro de esa ventana entonces bueno pues vamos tal cual a lanzarnos a la aventura de cambiar este voy a comentar los printlns para que os acordéis de lo que hemos hecho y si queréis si algo cambiáis y si queréis comprobar que sigue funcionando o que deja de funcionar pues los podríais descomentar vale obviamente en un código final muchas veces este tipo de comentarios se quitan pero de momento los podemos ir dejando ¿qué tengo que hacer? he dicho pues tengo que crear un vector vector2d vamos a llamarle vec new vector2d acordaos que tenemos un constructor que hicimos el otro día que nos permite crear las coordenadas entonces ¿dónde tengo las coordenadas? pues lo tengo en esta variable click inicial click inicial es un point y aquí pues tengo que encontrar veis que enseguida encuentro un getx y un gety que son las coordenadas correspondientes al punto donde se ha hecho el click de ratón ¿vale? entonces si le hago getx para la coordenada x del vector ya os he dicho que el point es de hecho un objeto bastante parecido al vector2d que estamos creando con la diferencia de que al vector2d le estamos añadiendo funcionalidad y el point pues simplemente te guarda un punto y poco más entonces ya creo un vector lo que puedo hacer ahora por ejemplo es dibujar ese vector pues tenemos nuestra ventanita ven punto dibuja pero esto sería la manera larga ¿no? ¿os acordáis que hemos hecho una manera corta? en lugar de decirle a la ventana que dibuje al vector podemos decirle al vector que se dibuje en la ventana este método que hemos hecho entonces directamente le decimos que se dibuje en la ventana y color pues por ejemplo blue ya veremos con los colores que podemos también jugar si ejecuto ahora esto y saco mi ventana ya tengo mi primer programa interactivo visual de ventana y según voy haciendo click se me van creando vectorcitos en pantalla ¿si? bueno hemos avanzado mucho voy a hacer una segunda iteración una segunda modificación de este programa una vez que ya funciona y es jugar con el color por ejemplo ¿qué podemos hacer? podemos hacer que según el se me ocurre esto obviamente podría hacerse de mil maneras que según el tamaño del vector ya que tenemos una función que calcula el modulo me lo haga de colores distintos es decir que los colores cortos por ejemplo me los ponga vamos a poner rojo, amarillo y verde en rojo los vectores cortos en amarillo los vectores medios y en verde los vectores largos ¿bien? entonces arbitrariamente voy a definir pues tres tamaños este vector obviamente lo hemos definido nosotros tiene un get módulo pues si este módulo es menor que y aquí ya esto es arbitrario por ejemplo menor que 100 vamos a hacer que el color sea rojo voy a coger esta misma sentencia la voy a pegar else if el vector de dos ramas la condicional de dos ramas es el else y se puede añadir ramas simplemente añadiendo if inmediatamente después del else get módulo de nuevo menor que 250 por ejemplo he dicho antes bueno lo voy a pegar y else estoy creando el código ahora cambio los colores y aquí añado una llave tener cuidado cuando añadís estructuras de ir cerrando las llaves porque como empecéis a acumular llaves sin cerrar o llaves mal abiertas enseguida empieza a ser más complicado seguir el código decía que si es menor que 100 el color quiero que sea rojo si es menor que 200 que sea naranja y si es cualquier otro tamaño largo vamos a decir que sea verde ejecuto control F11 ventanita por aquí rojos amarillos o naranjas verdes chulo ¿no? ya tenemos nuestro primer programa de edición de gráficos bueno de edición de objetos de tipo vector que además se dibujan según se van creando y interactivamente podemos crear vectores pues de tres colores obviamente esto según lo que queramos hacer con ello pues podríamos hacer muchas variantes lo que quiero plantear o sea he puesto este ejemplo aparte de para ver un poquito de interactividad sobre todo para plantear un tema que vamos a tener que resolver muy frecuentemente en informática que es el almacenamiento de información vale yo estoy dibujando vectores pero imaginaos ahora que quiero coger todos estos vectores y hacer cálculos con ellos imaginaos por ejemplo que el usuario me dibuja vectores aquí arbitrariamente y quiero pues seleccionar de estos vectores los que son de tamaño medio o seleccionar estos vectores los que tienen un ángulo con respecto a la horizontal mayor que 60 grados ¿lo podríamos hacer? bueno en principio sí pero tal y como está este código lo podríamos hacer fijaos que donde creo el vector lo creo en una variable local en una variable privada en una variable propia del método esta variable la declaro aquí y acordaos de que las variables en Java se declaran y se pierden en función de su ámbito es decir yo estoy en el ámbito creando vectores solo el ámbito creando vectores va a saber de esas variables pero es más en este caso esta variable particular la he declarado aquí dentro del if con lo cual solo dentro de este if se sabe de esta variable dicho de otra manera en cuanto salimos este if se ha creado un vector se ha dibujado y se ha perdido o sea si después del if después del while si aquí en algún momento quisiéramos hacer algo con los vectores ya no podemos porque los hemos perdido están dibujados en la ventana pero no los podemos recuperar ¿vale? la ventana lo que es es un bitmap que se guarda en los píxeles que has dibujado pero obviamente la información de la que partiste para dibujar eso no la tienes entonces ¿podemos hacer esto? claro que podemos pero tenemos que crearnos ya un poquito más de ingeniería si solo utilizamos una variable no vamos a poder guardar 100 vectores entonces pensar ¿qué hacemos? pues podemos utilizar 100 variables sí claro pero ¿qué haces? vec1, vec2 y vec3 ¿y por qué 100 y no 150? ¿sí? para eso entonces son las estructuras de datos las estructuras de datos y el ejemplo que de momento tenemos y con el que vamos a trabajar es el array lo que permiten es almacenar datos de forma repetitiva de manera que podemos guardar no solo uno sino varios elementos información y luego trabajar con ellos por ejemplo aquí voy a intentar hacer un guardado de todos los vectores y luego hacer algún pequeño filtro saber los vectores que tienen menos de una longitud o están por encima de un ángulo o lo que decidamos entonces para hacer el guardado tengo que definir una estructura de datos la estructura de datos entonces la podríamos definir aquí mismo podríamos tener un array lo que pasa es que el array es una estructura que simplemente te permite guardar con un índice y no mucho más por ejemplo el array no te permite filtrar por longitud ni ordenar de acuerdo al ángulo que tengan los vectores nada de eso lo vamos a poder hacer con el array entonces muy a menudo aunque haya estructuras de datos ya en Java y veremos mejores estructuras que el array esas estructuras necesitamos a veces que se comporten de una forma personalizada de una forma específica de acuerdo a nuestro programa entonces lo que voy a dejar para el siguiente vídeo es como definimos una estructura de datos que me permita guardar estos vectores para luego trabajar con ellos por ejemplo para filtrar solo los vectores que tienen menos un tamaño 40% así que